Por amor, para que el amor sea fuente de vida y esperanza en un mañana diferente. Por abundancia en el corazón, para que la familia se fortalezca y seamos reflejos y huella nuestros hogares. Por salud y fortaleza en nuestro pueblo, para que nos alcance la vida y el entusiasmo para llevar a cabo nuestra fe. Para ser mejores personas, amorosos, compasivos, solidarios, apasionados y que esas sean las virtudes del carácter. Gracias por ver el video. Que sirvamos amor en la mesa, que le echemos la mano con sinceridad, que sea sencille nuestra palabra, que buscamos paz, honra, dedicación, que la amistad seamos buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.